¡Puera destaque eso! ¡Puera destaque eso! ¡Cuartos D! ¡Cuartos D! ¡Partida número dos! ¡Edit Ben! ¡Edit Ben! Sergio Salazar Antioquia, Santiago Cataño Antioquia Yocundi, eres tindido. Buena arboleda Antioquia. David Restrepo se viene el otro mellizó. Aquí se viene... Nacho Salta viene para la primera posición. Aparción a Palo Arrula para la segunda posición. Aparción a Palo Arrula para la segunda posición. Aquí se viene David Restrepo. El correo para la cuarta posición. Y a estos cuatro se sánchez unicando. Su peor destructivo, John Gutiérrez. Ahí viene Nacho Salazar. En Tarboleda. En Plata Cataño a la última derecha. Y en reviso, David Restrepo.